La verdad que es un avance, así como le incorporamos la tecnología en todos los órdenes de la vida, lo tenés en tu teléfono, lo tenés para todo, ¿por qué no en esto también? No tiene ningún problema. ¿Y quién fiscaliza? El problema es quién dice, esto es así. Hay un informe del Tribunal Superior de la Ciudad que está todo perfecto. Hay un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que está presidida por un opositor de nuestro partido, que dice que está funcionando bien. Cualquier duda que tengas, vas, abrís la urna y contás los votos que están impresos ahí. Y el conteo se hace sobre los papeles. Y el conteo se hace sobre los papeles.